Bueno, comienza el segundo tiempo de esta gran final entre Santos y Cafeteros. Hasta el momento el partido está a favor de Cafeteros, Los Amarillos, dos goles a cero, ganándole a Santos, campeón de la temporada anterior, que está en esta gran final aquí en el Parque Rubenderío, este día de noche, sábado 8 de noviembre del 2014. Anotadores de los goles de parte de Cafeteros, número 17, Charum, número 12, Alex. Aquí traemos la fotografía de Jorge, Charum. Aquí ustedes podrán apreciar la foto, y podrán ustedes apreciar la foto de este gran... Aquí tenemos la fotografía de Charum, anotador del primer gole de Cafeteros, sorriente. Y aquí están las acciones del segundo tiempo. Alex, anotó. Anotó el segundo gol por parte de Cafeteros, Los Amarillos. Jugada, gracias ahí, ahí se acercan otra vez, se acercó otra vez Cafeteros, ahí, una gran llegada Cafeteros. Le adivinó el portero, si no ya estuvieran... No, 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 no. Ay, conmigo, bacha. Mira, la miran acá, este sonrillo, le tomamos una foto a Charum, la ponemos acá y después le ponemos el video. Ah. Ya pasamos la imagen. Ya habló, ya habló. Ah, bueno. ¡Está! Segundo tiempo, 2 a 0, a favor de cafeteros y y y y y y y y aquí está el 12 aquí está el 12 este es el anotador del segundo gol de parte de cafeteros Alex aquí viene Alex de frente aquí viene Alex de frente número 12 cafeteros aquí lo tienes Alex anotó el segundo gol ganando cafeteros 2 a 0 esta gran final acá una buena presencia de aficionados se abrió en la segunda cancha yo vio digo cayó cayó no 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 El amor, jugué ahí perra. Ya han hecho dos tiros, están metidos los goles. Saliste, torta. Saliste. Lo va a cero, lo va a cero. ¡Sálgase, salgase! Salga a calmarlo. Te van a fijar. Salga a calmarlo. Trae el y no los calman. ¡Sálgase! ¡Dejá la culerada de jugar! Ahí está la línea. Bueno, ahí está. Metiéndose en la línea de los cafeteros, buscando cómo descontar. ¡Cuegos de este cuerpo realization! ¡Cuegos! ¡Pero cuero Like cano walking! ¡Prooo! ¡Pero por lo więcej no hombre va a 얼ar! ¡Pero por lo que él me va a tirar! ¡No Truth! ¡No Truth! ¡ platé todo! ¡Pero perfecto! ¡Por lo que la llama y el duro me va a pegar hermano! ¡Ah Ende Thought! ¡No amigo! ¡Pro preverts! hay un bus de casato jugando como de contar